Hola que tal amigos, tenemos sismo en estos momentos Vamos a ver de donde proviene Vamos a tomarlo con gran tranquilidad Y ahorita en estos momentos estamos poniendo en directo Y estamos aquí al pendiente de esta información Aquí estamos checando amigos Estamos al pendiente Ya dejó de sonar Vamos a apagar este receptor Vamos a esperar unos cuantos segundos Vamos a ver en lo que llega este sismo Nos está llegando la información Estamos ya en estos momentos totalmente en vivo Voy a entrar a Twitter, vamos a ver Que es lo que se observa en estos momentos Aquí estamos observando los sismogramas Tómenlo con gran tranquilidad Ya está por llegar este sismo, viene fuerte por lo que observamos Viene fuerte este evento sísmico Aquí estamos observando que viene de Oaxaca Ya estamos a unos cuantos segundos de que llegue este movimiento En donde nos encontramos Y si miren ya en estos momentos se empieza a percibir por el péndulo Es un sismo fuerte Es un sismo fuerte Tardó mucho en llegar el movimiento Apenas llegó este movimiento Es un poco fuerte Ya se empieza a percibir más Apenas empezamos a percibir este movimiento de la costa de Oaxaca Estamos aquí poniendo en estos momentos el directo Ya estamos totalmente en vivo en estos momentos Nos comentaban que era un sismo fuerte Bueno fuerte a violento Pero la verdad yo no alcanzo a percibir un sismo tan fuerte Como lo estamos observando en estos momentos Ahí tenemos El movimiento del péndulo es menor Hay que esperar un poco de información Sigue temblando Vean ahí está el péndulo Y apenas está Está llegando más fuerte amigos Está más fuerte el sismo amigos En estos momentos sigue temblando más fuerte Me parece que esto fue en la costa mexicana Ahorita estamos esperando aquí información Apenas sigue llegando el movimiento Dos minutos con cincuenta y seis Tardó mucho en llegar el movimiento Bueno estamos conectando aquí el micrófono Para hablar en estos momentos con las personas que están aquí en el canal Hola amigos que tal Muy buenas noches Espero se encuentren bastante bien Ahorita les acomodo bien la transmisión Acaba de temblar en la costa de Oaxaca Con tres activaciones en color rojo de Sazmex Pero lo que comentábamos aquí en el video que estamos grabando Es que no hubo una percepción Tan grande como hemos tenido con anterioridad Ahorita vamos a observar Lo que viene siendo la parte de Los sismogramas de Sazmex Buenas buenas noches a todos los que se vayan conectando Ahí está la gente que nos acompaña Aquí está el péndulo Ahí está el movimiento Les digo que no fue tan fuerte Pero si sigue temblando Bueno Aquí tenemos el informe preliminar Se supone que ya tendría que haber funcionado El día de hoy Este lo que viene siendo lo de Según los dispositivos Del set Vodcast A mi no me llegó la notificación del teléfono O en los teléfonos móviles Que dijeron que a partir de marzo Allí iban a empezar a funcionar Entonces hay que estar al pendiente de esa situación Y hay que ver lo que pasa Bueno así fue en el mero centro de Oaxaca Preliminar magnitud 5.2 Por eso no lo sentimos tan fuerte como les comentaba Bueno aquí tenemos el informe preliminar 5.2 Según el informe oficial por el Servicio Sismológico Nacional Preliminar en estos momentos Recuerden que se supone que la alerta sísmica funciona A partir de que según la magnitud se calcule De 5.5 a 6.0 Por lo que en caso de que no superen esa magnitud No hay probabilidad de que se active la alerta sísmica Pero también hay que tomar en consideración La intensidad que se pudo haber tenido en ese momento Que recuerden que son los sensores que tienen ahí en SASMEC Son muy sensibles Por lo que puede haber una alteración Como lo que pasó aquí Era lo que les comentaba Y puede haber Ahorita me están preguntando Que si puede haber la posibilidad que vuelva a temblar Y la posibilidad es cierta Pues puede volver a temblar en cualquier momento Recuerden que los sismos No se pueden predecir Ni pronosticar Bueno amigos Termino este video Lo subo al canal Y sigo continuando con todos ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video